¡No sabes cuánto! De aquí no pueden salir si no queremos, Kefi. Tenemos que negociar con ellos, Rodrigo. Si los dejamos salir, se nos van a escapar, jefe. No, ya pedí un helicóptero para que los sigan. Pero está oscureciendo rápidamente. Se nos van a escapar otra vez. Ni hablar, Mora. Si los emboscamos, se pueden desesperar y las matan. ¡Camina! ¡Camina! ¡Solenad! ¡Rodrigo! ¡No disparen! ¡Rodrigo! ¡La cama! ¡La cama de primeros auxilios! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡O vas a esperar a la que me desangre! ¡Ya saltenlas! ¡A las dos! ¡Trata de contener la sangre! ¡Muévete! ¡Rápido! Como se sabe, Soledad Volcán fue dada por muerta hace más de un año en una de las playas al sur de California. Hoy se sabe que la misma mujer fue raptada por el difunto líder del cártel de drogas y trata de blancas, el temido Tiberio... ¡Qué barbaridad! ¡Pobre mujer! ¡Tanto tiempo en manos de sus canallas! Mami, ¿oíste la noticia, mi amor? Mamá, por favor, no tengo tiempo. Estoy haciendo unas transferencias, no me molestes. Sí. Dile a tus hombres que ya tengo el sitio nuevo. Anota. Hace poco tiempo hubo otro intercambio de disparos en el lugar de los acontecimientos. Desde tempranas horas de la tarde, la policía dio con el presunto escondite donde se encuentran los forajidos, que mantienen secuestrada a Soledad Volcán y a otra mujer. Los hombres se encuentran parapetados dentro del local y al parecer no tienen intenciones de darse por rendidos. Mamá, voy a salir un momento y regreso. Necesito que hagas una maleta pequeña. Recojas todos tus documentos y los de marquitos. Y también algunas cosas de uso personal. Apenas regrese, mamá, nos vamos de viaje. ¿De viaje? ¿Y para dónde? Nos vamos fuera del país, mamá. Esta situación está muy mala y en cualquier momento va a explotar. Por favor, trata de no inquietar a Marquito, ¿sí? Ya regreso. Cuidado, que duele. Pero es que si no quitas la mano no puedo hacer nada. Oh, my God. Félix, creo que la bala te atravesó algo así. Esto se ve muy mal. Dime algo que yo no sepa. Te va a arder. Te va a arder mucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dime. Dime, Ángel. Negocia tu salida. Pero no ahora. Te van a seguir por helicóptero. Cuando salgas, usa de escudo a las perras. Y al anochecer busca la siguiente dirección. Francisco. Escribe. ¡Francisco! Ven acá. Anota ahí. Dime. Seis, cuatro. Cuatro, cuatro. No puedes. Sí. Terra. Sí, ya. Ven acá. Sí. Dime, jefe. No soy tu jefe. Soy el comisario Rodrigo Suárez. Si fueras inteligente, deberías entregar a tus rehenes y rendirte. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.